Vamos a ver cómo diseñar el ancho de las calles de rodaje. Para eso empezamos con este gráfico donde se ve que el ancho del tren principal, aunque aquí no está bien dibujado porque es el ancho entre la parte externa de las ruedas del tren principal es lo que nos va a mandar a la hora de diseñar el ancho de la calle de rodaje. Ya vemos aquí que tenemos que garantizar una distancia mínima entre la parte externa del tren principal y el borde de la calle de rodaje. Bien, hasta la enmienda catorce del anexo catorce, valga la redundancia, que se puso en vigor en el año dos mil dieciocho, el ancho de la calle rodaje dependía de la letra de clave del avión de diseño, perdón, de la letra de clave del aeropuerto que depende del avión de diseño. Ahora depende sólo de el ancho del tren principal entre la parte exterior de las ruedas de cada lado de el avión de diseño y para aviones de hasta cuatro coma cinco metros sin contar cuatro coma cinco o sea cualquier cosa que sea menos de cuatro coma cinco metros será la distancia que tenemos que garantizar entre la parte exterior de la rueda del tren y el borde de la calle rodaje será uno coma cinco metros, de cuatro coma cinco a seis metros dos coma veinticinco, de seis a nueve metros ya cambia, o sea de hecho nos dice que para tramos rectos y para tramos curvos de aviones con base de ruedas que es la distancia entre la rueda de morro y el centro geométrico del tren principal menor de dieciocho metros tendrá que ser tres metros y para tramos curvos para aviones con base de rueda mayor de dieciocho tendrá que ser cuatro metros, esto porque es porque el avión va en la calle rodaje siguiendo la línea de eje de calle de rodaje y cuando gira la rueda dentro se mete más para dentro, ahora lo veremos en un gráfico y luego tenemos que para aviones más grandes con trenes de principales de entre nueve y quince metros pues deberá garantizarse cuatro metros, además de esta restricción tenemos otra restricción, restricción que nos dice que en los tramos rectilíneos, bueno me he olvidado de comentaros que estos son, vuelvo para atrás, no lo pone aquí pero aquí sí que lo pone, en ambos casos son recomendaciones, no son obligatorias si el estado que aplica el anexo catorce no lo decide, en España por ejemplo todas las recomendaciones son de obligado cumplimiento, como sabéis lo que no son recomendaciones son de obligado cumplimiento en cualquier estado asociado a OACI y si no tiene que justificar porque no se cumplen y las recomendaciones elige el estado si son obligatorias o no, en España son obligatorias, bien pues nos dice que el tramo rectilíneo de la calle de rodaje además de cumplir lo anterior tiene que ser para trenes de hasta cuatro coma cinco metros siete coma cinco metros de ancho mínimo de cuatro coma cinco a seis metros diez coma cinco metros de ancho mínimo de seis a nueve metros de anchura del tren principal quince metros de ancho mínimo y desde nueve a quince metros del tren principal pues veintitrés metros de ancho mínimo la calle de rodaje, hay una guía sobre cómo calcular las anchuras de las calles de rodaje en el manual de diseño de aerodromos calles de rodaje que es la parte dos, es el documento noventa y uno cincuenta y siete parte dos. Bien, en la FA en Estados Unidos como sabéis las cosas no son exactamente iguales que en el resto del mundo entonces tiene su propio manual de diseño de aeropuertos que es similar al anexo catorce que es la norma FA AC ciento cincuenta barra cinco mil trescientos accesible en su web. Bien, pues para el ancho de las calles de rodaje tiene una tabla como, una tabla como esta, la tabla cuatro uno para agrupar los aviones en grupos de diseño de calles de rodaje, taxiway design graphs. Fijaos que depende de el ancho del tren principal, en este caso está en pies y la distancia desde la cabina a el tren principal, también en pies, equivalente a la base de ruedas. Entonces aquí en función de estos dos parámetros pues si un avión cae en esta zona será del grupo uno, si cae en esta zona será del grupo dos, grupo tres, etcétera. Bien, como os he comentado antes los aviones van con la rueda de morro siguiendo la línea de eje de calle de rodaje y en el caso de giro vemos que la rueda de la parte interior se mete un poco dentro de la curva, por eso tienen que ser más anchas y por eso hay una serie de recomendaciones sobre cómo diseñar estas curvas de calle de rodaje. Esto está también en el manual de diseño de aeródromos parte dos, calles de rodaje, que es el documento noventa y uno cincuenta y siete. Con esto termino este vídeo donde hemos visto el ancho de las calles de rodaje.